¿Qué es el descenso de pasajeros? Muy complicado. Vimos la necesidad de hacer esa dársena. Bueno, se presentó un proyecto, lo que es en tránsito, fue aprobado, fue llevado a la parte de la Secretaría de Obras Públicas, también lo aprobaron, y bueno, empezamos a ejecutarlo. Entonces, bueno, para resolver un poco todo lo que es el movimiento de taxis, ambulancias y descenso de pasajeros particulares. Por lo que vimos, está bastante avanzado. ¿Cuánto calcula usted que hace falta el tiempo para terminar la obra? Bueno, ahí lo que nos estaría faltando es la parte de cordón, todo lo que es cartelería y señalización marcado de lo que es la parte de la dársena. Pero yo pienso que en tres semanas, respetando el fraguado del hormigón, todo, ya estaríamos en condiciones de dejarlo en uso. Muy bien. Hablando de novedades, está la posibilidad ahora de manejarse con los turnos web, ¿verdad, doctor? Sí, quería aprovechar esta entrevista para comentar que estamos instalando y poniendo a disposición de todos los pacientes y los clientes que vienen al sanatorio, poder sacar los turnos por la página web del sanatorio, que es una novedad que estamos implementando. Sabemos que es un tema que trae algunos inconvenientes y dificultades el conseguir turnos con algunos profesionales. Eso está dado por también la afluencia cada vez mayor de gente que viene al sanatorio. Nosotros tenemos cerca de 7.500 consultas mensuales. Si logramos que un 20, un 25% puedan ser realizadas a través de la página web, vamos a aliviar mucho el trabajo y la accesibilidad a los turnos de los profesionales. Aparte, uno imagina que en principio puede haber en algunas personas resistencia, que luego se va venciendo cuando se va convenciendo de que es un trámite más ágil o no. Sí, la página es simple, fácil de utilizar. Aparte, en todas las personas siempre hay gente más joven en la familia que puede solucionarle el problema. Yo creo que es un elemento que nos vamos a empezar a acostumbrar a utilizarlo y que va a facilitar el acceso a las consultas. De todas maneras, doctor, ¿esto ya se está pudiendo utilizar, esa plataforma, ese turno web? Bueno, esto todavía no está funcionando al 100%, pero aparte, con respecto al tema de que pueda ser accesible a todos o no, en principio aliviaría el volumen de consultas que pasan por ventanilla, pero los turnos por ventanilla van a seguir funcionando como siempre. Esto permitiría una descarga, una alivianada de ese tramo, ¿no es cierto? Esto, todavía no está al 100% funcionando, pero ya la página está disponible. Está activa, digamos. También tenemos novedades en un área tan sensible como el área de cardiología. Efectivamente, en este plan de ir avanzando en la optimización de servicios en los que está inserto el sanatorio en su totalidad, el servicio de cardiología ha incorporado un ecógrafo nuevo destinado exclusivamente para cardiología, precisamente, y se están por implementar un par de prácticas que no se realizan hasta ahora en Cañada de Gómez, una de ellas tendientes a evaluar la rigidez arterial para optimizar el tratamiento de la hipertensión arterial, una práctica que se llama velocidad de onda de pulso, y la otra es un software moderno para realizar una práctica que se denomina ecoestrés. El ecoestrés es una práctica, valga la redundancia, que se utiliza para evaluar a pacientes con sospecha o confirmación de enfermedad coronaria. Es una alternativa al SPECT, ¿verdad? A la perfusión miocárdica, porque en la cascada donde se va produciendo la disminución de la irrigación del corazón, primero se produce un déficit en la perfusión, después hay una alteración en la contractilidad, que es lo que ya percibe el ecoestrés, que se puede hacer tanto de esfuerzo como con un apremio farmacológico para aquellas personas que no puedan realizar esfuerzos. Para el esfuerzo hemos incorporado una bicicleta supina, o sea que el paciente va a poder desarrollar el esfuerzo estando acostado, y con eso se ahorra mucho tiempo, porque en las bicicletas verticales, digamos, habituales, para la práctica ergométrica, el paciente está con todos los cables colocados, hace la ergometría, después se tiene que bajar a acostarse, buscarle la ventana ecográfica, con lo cual se pierde un tiempo precioso, más de un minuto, que se gana con esta nueva incorporación que hemos realizado. De modo tal que, bueno, creemos que Cañada de Gómez se va a ver favorecida, gente que no va a necesitar ir hasta Rosario para realizar estas prácticas. Queremos señalar que en el sanatorio se están colocando marcapasos, tenemos un cirujano cardiovascular que viene de Rosario a implantar marcapasos definitivos acá a la institución, ya se han implantado muchos. Gracias.